Gracias por quedarte ahí del otro lado, aquí en la pantalla de Foxx2 junto a nosotros. Seguimos con el especial del Perú Lexus Open, este torneo del PJ2 Latinoamérica jugado en Lima, en Perú. Bueno, estuvimos viendo un poco de historia de la cancha, estuvimos viendo un poquito de la ronda 1. En este caso vamos a ir directo a los highlights de la ronda 2 y ver quién trepa a la primera posición. Por favor, quédate conmigo y disfruta de estas imágenes. Y comenzamos el resumen de la ronda número 2 del Lexus Perú Open, presentado por Diners Club en Lima, Perú, Club Los Incas. Un precioso club en la mitad de un desierto, así que es espectacular ver todo ese verde rodeado por desierto. Aston Kueck en el hoyo número 16, en el par 5 su tercer tiro, un chip. Parece que va a ser un águila, lo deja al lado del hoyo. Se tendría que contentar el norteamericano con un Verdi. Él terminaría un 67 su ronda con 8 bajo par, empatado por el tercer lugar por el torneo entrando al fin de semana. En el hoyo número 8, encontramos a Kelvin Day de Inglaterra. Este par 5, su tercer tiro, un bonito chip. Se da una buena oportunidad. El Dunboggy en el 7. Busca ahora recuperarse. Y así lo haría Kelvin Day, que con 8 bajo par, también está empatado por el tercer lugar entrando al fin de semana. Vincendi a los Estados Unidos, el mismo hoyo, el mismo tiro. Desde fuera de la soga, un bonito chip. Se da una oportunidad de Verdi. Vincendi. Este par 5, 495 yardas, hace ese pot para Verdi. Él termina su ronda con 69, también 8 bajo par, empatado por ese tercer lugar. En el hoyo número 3, encontramos a Marcelo Rosso de Colombia. Acá en el par 5, de 517 yardas, una oportunidad de águila, la cual se le escapa un poquito a la izquierda. El colombiano, quien fue segundo lugar entre los 5 hace solamente dos años. Acá con un Verdi. Él era líder entrando el viernes y está con 9 bajo par a solamente un golpe de líder. En el 14, encontramos a Guillermo Pereira. Una oportunidad de águila larga, la deja un poco corta. Guillermo Pereira, quien ha tenido un empate por el cuarto lugar, un empate por el segundo lugar. Y una victoria la semana pasada en Uruguay. Está acá, de líder, y listo para su segunda victoria en P.A.T. Latinoamérica, entrando al fin de semana en Perú. Juegué muy bien. Los dos días he jugado muy parejo. Pocos errores graves. Y eso es lo que ayuda. Después, ayer hice 7 verdis. Hoy día creo que hice 6. Así que es bueno siempre estar haciendo verdis en toda la ronda. Eso ayuda mucho. Arriba el green muy bien y muy parejo desde el T.I. y en los Fairways. Sí, había venido el año pasado a este campo. Lo encuentro muy bueno. Un muy buen diseño. Hoy es muy bueno. Los greenes pueden ser un poco complicados por el tema del pasto, que mueve un poco la pelota. Pero hay que tomarlo de la mejor forma. A todos les va a pasar algo. Y ojalá sigan saliendo las cosas bien. Sí, la semana pasada jugué muy bien. Sobre todo fue increíble poder terminar así con ese 7 menos. Que es ganar muy bien y sentir que puedo hacerlo. Un impulso gigante para lo que queda la temporada y tratar de quedar entre los 5. Y no mirar para el lado, sino que concentrado y enfocado en lo mío. Es un juego muy bonito. Es un juego muy divertido, solo por mí mismo y ahora en torno. Pero creo que es algo que puedes disfrutar en todos los niveles. Así que para mí, es algo que puedes disfrutar de las personas y puedes disfrutar de las personas. No importa cuánto de lo que te llegue. Yo fui a un muy pequeño school. Hemos solo 90 niños o menos. Había mucho de fútbol, latin fútbol o fútbol, si quieres llamar eso. Y es un poco más que me gustó. Lucho que yo era muy bueno. Me quedó muy bueno y luego me quedé addicted muy rápido. Cuando yo era más joven, me quedé jugando. Allí me quedé jugando, pero me quedé jugando, pero me quedé jugando. Y me quedé jugando, y me quedé jugando. Y me quedé jugando jugando. Me quedé jugando, y me quedé jugando con el mundo. Y es muy bien que me quedé jugando. I had some good results as an amateur, so I had some invitations into Australian tour events, some of the bigger ones. I got some status there to keep playing on the tour, and then I went to Asia. I played there for a few years, and I didn't play that well, to be honest. But I found my feat in the game, in the professional game. And now I find myself here. Yeah, the first few months was difficult. Obviamente, es un diferente cultura, un diferente estilo, pero al final de la vida, los cursos son los mismos. Así que, al final de la vida, los cursos son los cursos correctos. Los cursos comenzaron a pasar por el golf. Pero me encanta ahora. Me siento que he disfrutado muy bien. Y ya, no hay plans para dejar. Y es un placer. Yo tenía un momento en que estaba... Yo tenía un momento en que estaba... Yo tenía un momento en la primera vez en mi vida. Y tenía un putt y el último green en Indonesia para $30,000. Y yo también, porque había un gran jumbotron ahí. Y yo he quedé. Así que eso fue algo especial para mí. Sabía que tenía este momento y me rose a la ocasión. Y el otro especial fue... Yo me fui a Argentina con no estatus en este tour. Y yo tenía que jugar muy bien en la última vez en la escuela. Y yo tenía que jugar en cualquier evento en este. Y ya, realmente, fue algo que yo probé para mí. Justo para... Yo siempre me lo hei. 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 Si hablas español, aprendes a hablar inglés. Una vez que puedas hablar ambos, te vas a ver cómo hermosos estos países son, en cualquier país que eres. Es un gran juego y te puede llevar a cualquier lugar que quieras. Así que, intenta hacerlo. Los que lo conocemos, una gran persona, un gran jugador y que lleva algunas cosas diferentes en su bolsa que queríamos mostrárselas. Así que, este es el caso de mostrarles el insight de su bolsa de Sammy del Val. Ustedes, jugadores, aficionados, que siempre quieren saber qué lleva un jugador y con qué tipo de palo juega, bueno, acá la vamos a poder ver. Sammy, un gusto. Un placer. Contame un poquito y mostrame qué marcas jugás, qué tipo de palos y qué cosas diferentes puede tener un jugador como vos. Un poco lo peculiar de mi bolsa es que, para empezar, yo juego con cuatro wedges en vez de con tres. Entonces, pues, yo uso desde lo que viene siendo el 60, que es el low wedge, el 56, que sería el wedge normal, coloquial, luego un 52, que normalmente la gente no lo usa mucho y luego mi 46 Boki, que sería un wedge un poquito más cerrado. Luego, pues, casi todo lo juego Tiles. Juego los AP2s, hierros Tiles, todos, pues, desde el hierro 9 hasta el hierro 4. Y ahí es donde tengo la diferencia, que yo no uso hierro 3, ya que uso un wedge extra. No me llega para... No me dejan jugar con 15 palos, así que en algún momento tengo que quitar uno. Y, pues, en vez de híbrido, siempre me ha gustado jugar más el hierro 2, que me parece un palo un poquito más versátil que el híbrido. Y, bueno, es muy bueno también para golpes de salida, ¿no? Aquí lleva un poquito de peso extra, que está hecho más para mí. Y, bueno, pues luego madera 3, madera 3 y driver. Las dos las juego TaylorMade. Aquí tengo la R15 y el driver uso el M1. Ahí tenés un gap, como me dijiste vos, entre el hierro 4 y el hierro 2. Entiendo por qué usas un hierro 2. Vamos a explicarlo a los aficionados. Seguramente, puedes también tener una trayectoria más baja y más controlada, ¿no? Sí, bueno, pues es un palo que me da ventaja días más ventosos. Lo puedo usar más de salida. Campos duros, por ejemplo, como este, donde le puedo sacar mucha ventaja tirando un palito bajo, que sé que va a estar mucho más controlado. Y, en vez de volar, estar tanto en el aire que en días ventosos la bola en el aire no es tu mejor amigo. Está más cercana al suelo. Y realmente hace la misma, la misma distancia. Lo único que rueda más, ¿no? Que un híbrido. Sí, el híbrido. Y aparte, como decís vos, vuela más y más, menos controlado. Sí. Acá, el gap 46, o el wedge 46, tendría casi un gradito más que un pitch, ¿no? Sí. La única, realmente, razón por la que uso un 46 es porque, pues el hierro 9, cuando uno hace el cambio de lo que viene siendo un palo más bucky, más blade, a uno con cavidad, pues los palos con cavidad tienden a ir un poquito más largos. Entonces, si hubiese la diferencia de grados normal, que sería de un 48 a un hierro 9, me dejaría un poquito más de margen de distancia de lo que me gustaría. Entonces, esa es la única razón por la que en vez de un 48 es un 46. ¿Cuánto te dejas vos entre cada palo? ¿10, 12 yardas? Sí, alrededor de 10, 12 yardas. Sería un buen número a tener en cuenta. Y bueno, un poco, la arma más peculiar que es de mi bolsa, pues es mi pader, que no es muy común, se ve poco. En la televisión, el tour, muy poca gente lo usa. Pues es un... No es una Kodak cámara de fotos, no. No, no, no es una Kodak. Hay gente que la ha llamado hasta, se parece a un Volvo, al coche. Es un arma un poco extraña, pero bueno, la llevo jugando, llevo jugando con ella todo el año y la verdad, muy contento. Contame, ¿qué cosas más podemos encontrar en la bolsa de un pro? Estás llevando una bolsa liviana para no castigar al Caddy. Para no castigar al Caddy. Eh, bueno, pues un día... La veo lleno la bolsa, eh. Bueno, pues un día como hoy, que sabíamos que el pronóstico iba a ser de lluvia, ¿no? Fundamental el paraguas, no debe de faltar. Y bueno, pues aquí llevamos siempre pues la ropa de agua, lo que viene siendo el rain jacket y los pantalones de agua. Y luego pues siempre llevo mis cositas para hacer mis ejercicios en el patting green, que viene siendo patear con una regla. Pues es un... De esto es un ejercicio muy bueno y muy sencillo, donde básicamente puedes usar pads de diferentes rangos y simplemente pones la bola al final y es pues ver que la bola, el empezar, el ruedo de la bola al principio, va recto, ¿no? Significa que no estás poniendo spin ni para la derecha ni para la izquierda y que realmente pues está rodando bien. Y pues lo segundo que uso viene siendo la... lo que se conoce coloquialmente como la tiza. Se usa en el suelo, se pone y te deja lo que viene siendo el green, el green pintado, ¿no? Y se usa mucho y la verdad es también muy buen ejercicio y muy sencillo para toda la gente que practique. Claro, te iba a decir, un aficionado cualquiera realmente puede ir a un negocio de albañinería, donde lo venden y puede utilizar eso, ¿no? Sí. Y además es muy sencillo de manejar, es pequeño, es ligero, entonces siempre hay sitio para ir en la bolsa. El aficionado común tiende con el pad a darle efecto siempre, ¿no? Tanto sacar abriendo o cerrando, pero siempre va por uno para otro. ¿Cómo hacemos para que el aficionado tenga un golpe un poco más neto, sin tanto efecto en el pad? Bueno, yo creo que haciendo ejercicios como estos uno se da cuenta de un poco cuál es su fallo típico, ¿no? Y yo incluso cuando empecé a usar la regla lo notaba. Mi sidespin siempre era un poquito a la izquierda y quieras que no, uno va viendo y va notando como mejorarlo uno mismo, ¿no? Siendo un poquito autodidacta. Pero sí es verdad que hoy en día casi nadie, por ejemplo, en el patinclin, todo el mundo usa ejercicios, sean lo que sean, pero nadie hoy en día patea simplemente poniéndose tres bolas y pateando siempre. O tienes tis o líneas o la tiza o cualquier otra cosa, ¿no? Y por último, ¿hay algo en la bolsa que encontremos que sea, no te digo de suerte, pero yo por ejemplo como jugador tengo muchos tis que me aparecen amarillos y no uso ni uno. Y los tiro. Igual que tú, no tengo tis amarillos, lo único que realmente uso siempre igual es mi marca, mi marca en el green, representando al país como tiene que ser. Es lo único, siempre uso la misma. Y aparte de eso, nada más, pues lo típico, guantes, las gafas de sol y bolas, siempre. ¿Qué bolas usas? Pro V1X. Pro V1X. ¿Por qué? No, pues es, aparte de mi sponsor, Tiles, pues es muy buena bola. Es la bola mayoritaria que se usa en el tour. Y bueno, siempre intento llevar mínimo unas cinco bolas marcadas nuevas para cada día, aunque con suerte no pierdo ninguna. ¿Por qué? Y le explicamos al aficionado de una cifra en el cual yo me incluyo que queremos usar a veces bochas como la X y quizás para nosotros con menos compresión de pelota pueda ser mejor una Pro V1 común. ¿Por qué es esto? Bueno, es todo la tecnología de la bola, ¿no? Yo no soy científico, pero... Exacto. Pero sí es verdad que mucha gente... Hoy en día es muy importante hacer este fitting de todo, ¿no? Uno piensa que porque una bola es más cara o porque se usa más va a ser mejor para el juego de uno y no tiene por qué. Y en ese caso es verdad. Mucha gente usa la Pro V1 regular. Las chicas, por ejemplo, en el PJ usan mucho la regular por tema de compresión. no le sacan tanta partida como podría ser a una X. Bueno, Sammy, muchísimas gracias. Gracias por mostrarnos tu bolsa y que sigan los éxitos y esperemos verte con una bolsa más grande significa que va a estar en otro tour. Exacto. El año que viene, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!